Debido a la pandemia COVID-19, se requiere un cambio en la educación. Es por eso que en la Escuela Internacional Sanpedrana estamos listos con innovación, tecnología y vanguardia para la reapertura de este año 2020-2021. Iniciando con la fase 1, clases virtuales. Con un nuevo sistema de cámaras inteligentes Poliestudio, con sistema de seguimiento al maestro. Contamos también con un nuevo sistema de captura para pizarras, Captivo, que nos da una visualización e interacción a tiempo real con el estudiante. Así como también Jamboard, que cuenta con tecnología de Google Cloud, la cual permite un aprendizaje más inteligente con una colaboración en tiempo real. Biblioteca Virtual ofrece una interfaz de descubrimiento para que estudiantes y educadores busquen y accedan a todos sus recursos impresos y digitales, incluidos libros electrónicos, audiolibros y libros interactivos. El maestro podrá interactuar con el alumno durante la clase. La escuela cuenta con plataformas PRO, utilizadas por las mejores instituciones a nivel mundial, brindando la mejor experiencia interactiva para nuestros estudiantes, maestros y padres de familia. Seguidamente, entraremos en la fase 2, que es la combinación de clases virtuales y presenciales, una vez que el Ministerio de Educación lo haya autorizado. Para los estudiantes presenciales, contamos con todos los sistemas de bioseguridad recomendados. Escáner de temperatura corporal y reconocimiento facial. El único escáner con asistencia de video en vivo para la aprobación de entrada en tiempo real. Stamp de gel antibacterial, carpeta de pies. Con las nuevas tecnologías, se tendrán clases virtuales y presenciales simultáneamente, ofreciendo una excelente experiencia para nuestros alumnos. La Escuela Internacional San Pedrana, líder en educación y tecnología, está lista para empezar el año escolar 2020-2021. Para mayor información, comunícate al teléfono 3179-6758 o escríbenos a nuestro correo electrónico admissions.6hn.com La Escuela Internacional San Pedrana, líder en educación y tecnología, está lista para empezar el año escolar 2020-21. La Escuela Internacional San Pedrana, líder en educación y tecnología, está listo para empezar el año escolar 2020-2021. Gracias por ver el video.